Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Noemi Ferrandiz. Más de la mitad de mi vida he sido empresaria, también he trabajado para multinacionales y hace un año y medio tomé la decisión de dar un giro a mi carrera profesional. La gente que me rodea me preguntaba cómo a estas alturas y con mi edad iba a volver a emprender si yo ya tenía mi situación laboral adaptada. Y también me preguntaban qué era ahora, qué soy. Entonces mi respuesta es que soy madre, soy hija, estudiante, emprendedora y también soy retail coach. Muchos de vosotros os estaréis preguntando qué es eso de retail coach. Gracias. ¿Qué es eso de retail coach y para qué sirve? Bien, pues he traído aquí los objetos más innovadores que he encontrado en el mercado, que es esta jarra y esta copa, que esta copa va a representar lo que es el emprendimiento. Para mí el emprendimiento es como cuando pensamos en tener un bebé o incluso ampliar la familia, donde estamos llenos de buenos propósitos, incluso tenemos un plan estratégico, que es el que nos va a marcar el camino por el que queremos transitar. Lo que pasa es que un 80%, tanto los emprendedores como los empresarios, empezamos a tener en el día a día una serie de dificultades que van a traer problemas que van a llevarnos a que nuestra empresa se empiece a intoxicar. Uno de esos problemas es que si no sabes vender, no puedes emprender, ya que una empresa que no factura, su muerte está anunciada. Por otra parte, y en el mejor de los casos, que la empresa sí que vende, va a crecer, con lo cual va a tener que contratar un personal, pero ese directivo tiene que hacerse la pregunta de si es un buen líder o es un jefe. A continuación, una vez que ya tenemos ese personal formado, empiezan a tener como unas vocecitas internas negativas, con lo cual empiezan a surgir los primeros problemas entre compañeros que van a traer un mal ambiente a la empresa. Por tanto, ¿cuál es mi función como retail coach para las empresas? Bueno, pues lo primero que hago es trabajar con el directivo para enseñarle a desaprender como jefe y también a convertirlo en un buen líder. Después empiezo a trabajar con el equipo de trabajo de alto rendimiento que va a estar capacitado en ventas a través del método coaching for retail y también en formación en la más innovadora técnica de ventas que son las neuroventas. Por tanto, a través de mi método coaching for retail voy a empezar a dar capacidades, habilidades, valores, comunicación y con la formación de neuroventas van a aprender a vender sus servicios y productos para vender a la mente y no al cliente, con lo cual van a aliviar sus preocupaciones y a la par sus miedos. Así que, en este sentido, mi trabajo es volver a clarificar y a que una empresa esté bien organizada y sepan el objetivo, la meta y la visión hacia donde quieren ir. Y de esta forma la empresa crece, nace, perdón, nace, crece, se reproduce y finalmente no muere, sino que crece. Así que ya sabéis que todas las empresas necesitan tener un retail coach. Muchas gracias a todos, al Consejo de Lugo, a la EOI, por darme la oportunidad de estar en este coworking durante seis meses, a mis compañeros de viaje, que ha sido maravilloso compartirlo con ellos y especialmente a mi mentor, que me aguanto día a día y confío en mí desde el primer momento. Muchas gracias, Pablo. Nada más. Gracias.